Vámonos a bailar Viene una gualacha sabrosa para hacer música ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Vamos! Hay esa enlejada de Cucis Rocha Toda mi gente de Sechidijo En sus playas ¡Ay aah! Y ludo de la panela ¡Ay aah! ¿Cómo dice? Toda la mafia de Zacatecos En los dos Suspecas Y dice ¡Sabor! Y la plexi manía ¿Qué vas a tomar? Para el pelón y la mano de los uvas Mi compadre Jani Allá nos vemos el 11 de diciembre con mi compadre Jani Maldito once mi compadre Allá está el proyecto y amamos pai Mi compadre Picos Ya nos acompaña Crisita Y si Jackson ¿Qué vas a tomar? Mi compadre Picos Ay, eso es una amiga génica ¿No ven a la maestra? Ah, no, que ya se casaba Hoy nos acompaña el socio de la fanaparicueta Ese tema para la Sandy, la Sandy, la Sandy Y su marido Nachito de Tobatlán, a ver Opanense ¿Qué vas a tomar? A mí que me venía Para el trato de todos los kiduches 180 peñón de los años Felipillo Felipillo Todos mis kiduches En bodas Italiana Toda mi gente de Guajemalpa Alguien que me venía Ah, no, que ya se casaba Un trago de tu mamá Un trago de tu mamá Un trago de tu mamá ¿Y tú qué vas a tomar? ¿Qué vas a tomar? ¿Qué vas a tomar? Tengo un trago de tu mamá Para Memo Mix que se rompe ayer en San Juan de San Juan de Lagos Manita Sur para todo el barrio del campo allá de la colonia de la presa mi barrio no se lo saben va dedicada para para mi pelón hacia el cielo todos los celones allá el nuevo acertaje en la chinita Valencia vamos a llamar hoy nos van a hacer un saludo para los ilegales de regreso a las grandes santañas once de la modelo Felipe Hugo Rocha para David el bodine y la curva Adriánita Mancarré como callejero y se la organización de la mafia toda la perra vina eso me parece con el roya al roya en el rey que tiene con los 30 segundos vamos el drag en la chinita Valencia de Bebatos Locos color a caber peñado en los años de ganadito el zárate salsitas ese mayor discali Chris Jackson más perra que humana dani boy sin halago parecer para que tabana parecer para que sucia rosa la bailarina número uno de Tepito sonido ángel barrio de Tepito ya deja de chupar cantinero 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 saludos a la parrilla Romero el mape de Conejo el Giro de Ixtapalapa y con todos los Picos ese colpo callejero el Giro de Ixtapalapa el Giro de Ixtapalapa ese tema para el Giro de la majestuosa Colonia Independencia para que para que te te hizo más de Zaragoza abre la rueda ya se bailando la chulondrina es la de Juana 97 o la del pirata que vas a tomar que vas a tomar socio de la panamericana vamos a dice el Gato Salsero el Chutrú de Raco y los Chiquigua échale y que vas a tomar que vas a tomar que vas a tomar échale el sabor dice ahí están las chicas una ya se están exigiendo ya se las acabaron ya la maestra ya se casó la otra ya se fue con el amante dedicada para Alita y Raquel Colonia La Paz hoy nos acompaña el famoso Májabá Colora Cabel y todo la banda aquí buque para toda la banda hay el San Glorioso Colonia Guerrero el San Mito Tene el rey de la huacharaca duque rocha la deja de tomar la hijabar nada más hoy al rato nos vemos en Atrizamble de Zaragoza por ahí de las doce de la noche estamos allá en Tepexas A todo el equipo, para la banda de Ipola Norte, El Ayo, Cotipán Niscali, Barrio Campos y la banda de Huicholes, El Mapper y el Conejo, Bandilla Romero, Y el CC, Ahí está la amiga Gaby, de Fuentes en el Valle, a no equivocarme. Hoy le voy a dar un saludo para Gaby de Naporemos, Para mi compadre John, el rey del gas en México, Ya nos acompaña Charoncita, Dedicada para Chito de Tomatrán y esas cosas, Sandy. Vamos a decir, así se llama, Para mi un trago de hueque, para mi un trago de hueque, Y tú, ¿qué vas a tomar? ¿Qué vas a tomar? ¿Qué vas a tomar? ¡Vale! Y canalito Clavis, Donde quiera que se encuentre, O sea, que milagro, Que milagro que andas en tu juicio. ¡Venga! ¡Aponadice! ¡Mira qué sabor, eh! ¡Mira que se acaba, mira que se acaba! ¡Vamos al combo callejero! ¡Solid! Hola, buenas tardes, un saludo para mi canalito, el Charlie, Y la gente de la majestosa Colonia, pensé, La gente de Sensación Barranco.